El caso de BVA es un caso muy similar a todos los bancos europeos. Ojo porque hay que hacer una distinción entre banca mediana y gran banca. BVA como Santander y como algún banco europeo de momento parece que lo están haciendo como mercado, están aguantándose. En el caso de BVA marcaríamos la zona de 5.59 como nivel importante de soporte. Es muy probable que no llegue a perforarlo. Podría ser un nivel del IBEX en 7.700, 7.400 como mucho por abajo. O sea que puede representar una buena oportunidad de compra. El problema es que el sectorial bancario todavía no termina de arrancar. El europeo en concreto está en una zona de 160, 150, todavía le quedaría un poquito para arrancar. O sea que paciencia. Pero de momento si tuviéramos que tener algún valor dentro del IBEX 25 podría ser BVA o Santander. De momento son aquellos valores que se están evadiendo de la debilidad general del mercado continuo.